Bien, pues un día dije que os mostraría un gadget que es de Energy System que es este cacharrito que estáis viendo aquí ahora mismo no sé si lo veremos bien con la luz del coche porque es por la noche y pues aquí tenemos, lo voy a sacar está sintonizado en FM, en un radio CD antiguo ya pero para poner uno nuevo, pues compré este gadget en Amazon y veis que tiene ahí para meterle un USB y tiene la tarjetita microSD y pues podemos pausarlo podemos pasar una canción adelante, atrás y lo vemos todo en el display que lleva y pues se va reproduciendo en la música a través de la FM y se come cualquier emisora, aunque sea local o sea, tiene mucha para el coche, tiene suficiente potencia una vez que lo conectamos por el enchufe del mechero ahí, lo enchufamos aquí se aprieta está encendido ya entonces, pues vais a ver que aquí te marca pues la pista ahora mismo está en la pista bueno, no, esta es la frecuencia y si queremos cambiar de canción sencillamente pasamos aquí y ahí automáticamente se cambia la canción está silenciado el audio por motivos de copyright naturalmente pero este cochecito para tener ya pues sus años que llevo un equipo de seis altavoces y se escucha de maravilla unos twitters pequeñitos que están allá y los twitters están ahí no sé si alcanzáis a verlos y luego pues en cada puerta lleva un altavoz de los cuatro altavoces principales y la verdad es que pues fantástico lo que logras en cuanto a música y que no vengan con tonterías que no se oye mejor un formato AAC que un MP3 o cualquier otro formato tienes que tener un oído muy fino para reconocer la diferencia bueno, pues eso es todo y hasta otro día